El canto lejano de los grillos En la hierba jugaban dos chiquillos Eras tú que jugabas a ser mía Era yo quien secreto te quería Aquella chiquilla que reía Con el paso del tiempo cambiaría Hoy sin ella la noche es más larga La luz de la luna sabe amarga Me pregunto por qué se fue Si hasta el alma le regalé Fue mi vida, fue mi fortuna Amarga luna, pero se fue Me pregunto dónde estará Que otra boca la besará Por quererla como a ninguna Amarga luna, no alumbres ya Me pregunto por qué se fue Si hasta el alma le regalé Fue mi vida, fue mi fortuna Amarga luna, amarga luna, pero se fue Me pregunto por qué se fue Me pregunto por qué se fue Me pregunto dónde estará Me pregunto por qué se fue Me pregunto por qué se fue